Caminando con Jesús y María en la fe Inspirada en el Espíritu Santo cocinaré A esta hora y por esta plataforma todos los días yo transmitiré Y del saber poniendo sabor al mensaje de Dios Bajo la unción del Espíritu Santo predicaré Y del mensaje que nos da Jesucristo hoy te hablaré Y por medio del Santo Rosario sé que cadenas se van a romper Y la gloria de Dios la veremos, lo declaro en fe Caminando con Jesús y María con su Espíritu Santo viviré Todos los días de mi vida aún estaré proclamaré Bajo la unción del Espíritu Santo la palabra de Dios se extenderé Pues mi único en vivo en la vida es darle la gloria al Rey Bendito sea Dios, vamos a darle esa gloria al Rey del Rey y al Señor del Señor Vamos a alabar y a glorificar a ese Maestro, a ese Padre Celestial Bendito sea Dios Vamos a desalzar, vamos a desalzar al único que debemos desalzar Y a esta Madre Santísima Bendito sea Dios Santo eres mi Señor Jesús Vamos a pedirle ese perdón al Señor Bendito sea Dios Vamos a reconciliarnos con Dios, con este Maestro, mi hermano Vamos a escuchar palabras de fe, bendito sea Dios. Vamos a alimentar esa alma a nosotros y a saciar esa fe, hermano, bendito sea Dios. Caminando con Jesús y María, con su Espíritu Santo viviré. Todos los días de mi vida un mensaje proclamaré. Bajo la unción del Espíritu Santo, la palabra de Dios te extenderé. Pues mi único objetivo en la vida es darle la gloria al Rey, la gloria al Rey. Bendito sea Dios, vamos a darle esa gloria, hermano, en este momento a ese Rey de Rey y al Señor del Señor. Señores, vamos a pedirle a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia que interceda por cada uno de nosotros, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por nuestro nieto. Que sea el Señor en este momento que se encargue de cada uno de nosotros. Que Dios, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Vamos a seguir presentándole nuestra dificultad, nuestro problema, nuestras situaciones. Vamos a presentársela a ese Padre Celestial en este momento, mi queridos hermanos. Cada situación que nosotros estamos pasando, vamos a hablar con ese Maestro, con Papito Dios. Vamos a presentarle, hermano, en este momento a nuestra familia, a nuestros hijos. Y vamos a seguir caminando en este momento con Jesús y María y la fe, bajo el poder del Espíritu Santo, hermano. Porque si no clamamos la fuerza del Espíritu Santo, no se puede hacer nada, bendito sea Dios. Y por esta plataforma, ustedes saben que estaba ausente por complicaciones y motivo de enfermedades. Pero aquí estamos nuevamente, para iniciar, en el nombre poderoso de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Vamos a llevar el mensaje del día de hoy al necesitado, al hambriento, al que tiene sedes, saciarse del amor de Dios, de la palabra, de ese mensaje. Y a través del Santo Rosario, hermano, se pueden romper tantas cadenas, que hoy estamos atravesando tantas situaciones. Pero en especial, en especial, mi meta es llevar personas a los pies de Jesús y de María. Con quitar corazones para que trabajen en el camino de Dios. Que comiencen a ponerse en la presencia de Dios y a recibir el pan de vida. Y a quien no puede recibir ese pan de vida, ese pan de amor. Porque pueda ir a la iglesia, pueda conciliarse con Dios y con la Madre Santísima. Vamos a escuchar esta otra cancioncita para iniciar. Y compartan, porque como casi nadie sabe que yo estoy transmitiendo por el poder de la fe, pues por aquí estamos, ante la presencia de Dios, en lo que el Señor quiere, y aquí estamos. Vamos a escuchar esta cancioncita, a lo que yo, a ver si me da espacio para compartir a alguna persona. Comparta usted también. También vamos a compartir el mensaje, hermano, porque a través de nosotros compartir el mensaje. Hay personas que pueden sintonizarlo. Encontrarlo y conectarse ahí con el programa. A través de esa persona conectarse con el programa. Nosotros no sabemos por qué situación y por qué problema está pasando esa persona, hermano. Y esa persona, nosotros, se puede recatar en el nombre poderoso de Jesús. Se está pasando por duro momento, por dura prueba. Y usted comparte el programa. Esa persona puede, aunque sea que una palabrita le llegue y pueda sentir esa palabra de Dios. Esa palabra del amor de Dios. Y que esa persona, si está pasando por duro momento, por cosas difíciles. Pues diga, Señor, yo estoy pasando por esta prueba en este momento. Pero mira, aquí estoy en este programa. Y te presento mi dificultad, mi enfermedad, mi desplego. Y por lo que estoy pasando, yo lo pongo en su presencia, Señor. Para que Tú me levantes. Y no sabemos, hermano, hermana, el bien que nosotros hacemos con eso. Y no te rindas. Siga adelante. Y el Señor te dice en este momento que siga adelante y no te rindas. Que no seas cobarde. Porque solo el cobarde se rinde, hermano. Y el Señor no le gusta a la persona cobarde. El Señor dice, oye, no te rindas. Ven. Ven, que yo te tengo que levantar. Y tú tienes que levantarte en el nombre poderoso de Jesús. Hay alguien muy grande que te quiere limpiar. Hay alguien muy grande que sabes cómo se llama. Y este dice en este momento que Él se llama Jesús. Se llama Jesús. Vamos a ver si la hermana Flor está por ahí conectada. Y me llama que es la persona que va a ayudarme con el Santo Rosario. Si tú estás pasando por duro momento, en este momento, preséntaselo a Dios. Habla con el Señor, hermano, hermana. Si tú piensas que Dios ya de ti se ha olvidado, dile mentira. Que Dios no se ha olvidado de mí. Él está ahí. Y ya las pruebas te han ahogado. Y si en tu vida hay un profundo dolor, si alguien ha dejado tu vida hecha a pedazos. Y si hay una herida en tu corazón, ahí está Dios. Dios te dice que siga adelante y que no te rindas jamás. Que no te rindas, que no te rindas. Siga adelante, te dice el Señor. Que no te rindas. Que hay alguien más grande que toda tu tristeza. Porque el Señor te dice, relice, Él es cobarde. Y yo no creo que aquí hay cobarde. Hay alguien más grande que todos tus problemas. Hay alguien muy grande que hoy te quiere sanar. Hay alguien muy grande que hoy te quiere limpiar. Hay alguien muy grande que hoy te quiere limpiar. Hay alguien muy grande que sabe cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Quién se llama? Jesús. Y hay otra personita por ahí que está al lado de Jesús, hermano, que te dice que siga adelante y no te rindas. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad, sin la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a lo que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de la Virgen María, nació bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre, desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, la hermana Flor parece, será que no está conectada, que le dije que me llamara. Bendito sea Dios. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Se encarnó de la Virgen María, nació bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este momento vamos a presentarle a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestra Madre, todos los enfermos, los desahuciados, los desesperados. Vamos a presentarle en este momento lo que van a sala de cirugía y lo que están en los hospitales. Le presento a mi Padre que hoy entra a sala de cirugía para que el Señor los saque con bien y Él pueda regresar, de regreso a su hogar, a nuestra casa. Que el Señor tenga misericordia con Él y ante todo esto que Él esté pasando, le dé y le toque el corazón que Él pueda llegar a una conversión y que usted, hermano, pueda tener una conversión con Dios. Una conversión sincera, una conversión de amor, hermano. Vamos a presentarle a todos los enfermos. También le presento al hermano de la hermana Flor que está hospitalizado en cuidado intensivo. Le presento al hermano Willy de los Santos, que está con el coronavirus, su esposa y toda su familia. O sea, él con su familia en su hogar están todos con el coronavirus, todo lo que tienen el coronavirus. También le quiero presentar a una joven que está desesperada, que ya está en el vicio de la lotería. Ella trabaja en una banca y a través de ella tener el trabajo de la banca, ella dice que ya se ha aliado por todos los lados, porque todo lo que consigue, ella lo juega y parece que hace el lío y coge dinero prestado, coge dinero de la misma banca para jugar. También le presento su sector, que ya dice que su sector, Manunca, desde la pandemia ha vuelto a reunirse. Es decir, en ese sector se ha ido la fe por completo, hermano. No han vuelto a reunirse, Manunca, no están yendo a la iglesia, a la comunidad. Yo se la presento a nuestro Padre Celestial, que ya soltemos un poco el coronavirus y por lo menos, aunque los sectores no se reúnan, pero por lo menos comenzar a ir al templo, a ir a regociarnos con el amor de Dios, con el amor del Padre, hermano. Como quiera, el coronavirus le puedo decir que no creo que haya personas que se vayan a quedar limpios sin el coronavirus, porque creo que esto vino para todo el mundo y ya debemos de aprender a sobrevivir con el coronavirus. Y si le digo, el que no se haya vacunado, usted ha que vacunarse, vacúnese, para así le da que no le hagan lleno, hermano, y que usted pueda resistir el coronavirus y que usted lo haga y se pele, y se pele. Como digo yo, se vaya no al mundo del cielo, que se vaya al fuego del infierno, por usted no querer vacunarse, o por usted no ser obediente a lo que el Señor le está mandando, porque el Señor le va a decir a usted, sin embargo, yo te busqué la solución para dejarte un tiempecito más en la tierra, pero tú desobedeciste, porque si le busqué la contra, aunque no sea la cura, pero para que no le dé tan fuerte la vacuna, y ya van a comenzar a vacunar por el mundo entero, acá al menos, van a andar casa por casa, hermano, vacunándose, vacunando a la persona. Hoy escuché el vehículo que andaba luciando, es decir, ya es una responsabilidad de usted, si usted no se quiere vacunar, pero vacúnese, que usted no se va a morir, y como quiera, si no vamos a morir por la vacuna, no vamos a morir como quiera, bendito sea Dios, pero vamos a ser obedientes, y si el Papa Francisco, que es el que está pegadito de Dios, se vacunó y manda vacunar, pues vamos nosotros también a ser obedientes, no vamos a seguir desobedeciendo, bendito sea Dios. Vamos a iniciar este Santo Rosario, los misterios de oro son los misterios, los gloriosos, los misterios de gloria, los misterios gloriosos son los misterios de amor de Dios, y de nuestra Madre Santísima, vamos a presentarlo por la paz del mundo entero, por el coronavirus, por nuestras familias, por todos los enfermos. La resurrección de Jesucristo, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, fueron a ver el sepulcro, un ángel del Señor se dirigió a las mujeres y le dijo, Ustedes no teman, pues es que buscan a Jesús, Él es resucitado, no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho, vengan, vean el lugar donde estaba el que buscan, Jesús de Nazareno, el crucificado, resucitó, no está aquí, vayan enseguida a decir a los discípulos, ha resucitado, Señor, concédeme, pobreza, participar de tu gloria, Señor, en este momento, que tú a cada uno de nosotros lo conceda, participar de tu gloria, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, de que esa cirugía de mi padre salga bien y que pueda regresar a su hogar, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, del hermano de la hermana Flor Martín, en la que está ahí conectada, que está intensivo aquí en Santiago, algo que pueda superar esa cirugía y pueda salir de intensivo y regresar a su hogar también, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, de toda esa persona que en este momento ya están ahí conectada y han compartido y lo que no han compartido, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, de nuestros pecados, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, del que sufre de diabetes, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Cherling, Garland y su familia, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Flor Martínez, su familia, de Ales Martínez, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, de cada uno de tus hijos en este momento, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, sigue rompiendo la cadena en este momento, Madre Poderosa, mira que aquí estamos, para que tú sigues intercediendo por cada uno de tus hijos, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, de nuestros pecados, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, de la maldad, gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén, Ave María Purísima, en pecado concebido, María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparano, mi gran Señor, Amén, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las armas, socorre especialmente a la más necesitada, de tu gran misericordia, María es Reina de la Paz, Rueda por nosotros y por la paz del mundo entero, Inmaculado Corazón de María, Rueda por nosotros y por toda nuestra familia, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, 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 A ti, Amadísima Madre, tú que estás ahí presente, yo te presento en este momento cada necesidad de cada uno de ellos, Madre, tú que estás ahí, escógelo en tu santa mano y arróbalo con tu santo manto. Segundo miterio, este segundo miterio voy a presentárselo a nuestra Madre Santísima hoy, día 22, día de nuestra Madre, que ya es el 24, su fiesta patronal, invitando al que pueda asistir a la, es como retiro que van a hacer en el Santo Cerro, bendito sea Dios, al que pueda asistir al Santo Cerro que se dé cita allá, a celebrar el día de nuestra Madre Santísima. Segundo miterio, la asunción del Señor a los cielos, el Señor Jesús, después de haberle, fue elevado, de hablarle, fue elevado al cielo, y se sentó a la diestra de Dios, Señor, concédeme, morar eternamente en el cielo. Hermana, ¿está ahí o se fue? Señor, concédeme. No, Señor, concédeme. No se me distraiga, por favor, vamos a continuar, que yo tengo santa médica ahorita. Amén. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Karen Tabaré y su familia, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Lilian Ramo y su familia, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, De Verónica Rodríguez y su familia, y su madre que se rompió la dos muñecas, y su hija que se quiere casar por la iglesia, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De Mercedes Rodríguez y su familia, hice por mi hijo, te presento a sus hijos, Madre Poderosa, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Mariana Rodríguez y su familia, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De Giselle Muñoz y su familia, su matrimonio, sus hijos, su hogar, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De gracia, Polanco, y por lo que ella está pasando, Señor, te la presento a ti, Madre Santísima, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Te presento a Karen, su niña, su familia y su madre, tú conoces, Madre Poderosa. A la Madre de Karen, tócale su corazón, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De Cristina Otoño y su familia, tú conoces su necesidad y por qué ella está ahí a esta hora, Madre. Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. De Mecho Espinar y su familia, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa. Rompe la cadena mía y de mi familia. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. En pecado concebido. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparame, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo. A todas las armas, socorre especialmente a la mal necesitada de tu gran misericordia. María, reina de la paz. Prueba por nosotros y por la paz del mundo entero. En el Inmaculado Corazón de María. Prueba por nosotros y por toda nuestra familia. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Oh, amadísimo Jesús, confiando en tu infinita misericordia, yo abro mi corazón, mi vida, mi mente para refugiarme en ti y refugiar a esa persona que está ahí conectada, Padre, por sus necesidades, por sus enfermedades, por su desempleo. Pero también, Señor, presentándotelo a ellos como seres humanos, para una bella conversión, Padre, contigo, para que ellos comiencen a caminar a creer en ti, de que tú le levantarás, amado Dios, de que tú, Espíritu Santo, le darás fuerza para ellos continuar y seguir adelante, Señor. Que se derrame lluvia de bendición en cada hogar, de cada uno de ellos, en su familia, en sus hijos, en cada persona en este momento de las que están ahí conectadas, Espíritu Santo, Divino de Dios, comienza a descender y a derramar ráfaga de fuego en este momento, pero fuego del Espíritu Santo, fuego que nos nutre, fuego que nos quema, pero que nos quema fuertemente, que nos da esa luz. Oh, Espíritu Santo, Divino de Dios, comienza a derramarte con poder en este momento, en cada hogar, en tus hijos, comienza a llevar don en este instante a quienes lo necesitan, bendito Dios. Oh, Espíritu Santo, Divino de Dios, comienza a transformar en este momento esos corazones en paz donde haya tormenta, comienza a llevar alegría donde hay tristeza, bendito Dios, a suplir alimento donde hace falta, Espíritu Santo, Divino de Dios. Dios, comienza a llevar en este momento paz y sabiduría a los enfermos, Señor, y a levantarlo. Tercer Miterio, la venida del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a ser cristiano fiel. Señor, ayúdame a ser cristiano fiel. Virgen de la merced de Virgen Milagrosa, rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Charlie Muñoz y su familia, Virgen de la merced de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Verónica Rodríguez y su familia, Virgen de la merced de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Yaniri Santana y su familia, Virgen de la merced de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Mecho Espinar y su familia, Virgen de la merced de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Carolina Peñate y su familia, Virgen de la merced de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Mercedes Plasencia y su familia, Virgen de la merced de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Alejandra García y su familia, y que tenga feliz viaje, Virgen de la merced de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Lilian Ramos y su familia, Virgen de la merced de Virgen Milagrosa. Rompe las cadenas, Madre Poderosa, de Mercedes, Catros y su familia, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, pecado concebido. María es madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparano, mi gran Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las armas, socorre especialmente a la mal necesitada de tu gran misericordia. María es madre de gracia, María reina de la paz, ruega por nosotros por la paz del mundo entero. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros por toda nuestra familia. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús En Ti Consirio Oh Amadísimo Espíritu Santo Confiando en Tu presencia En Tu sabiduría Espíritu Santo Divino de Dios Que Tú nos nutres cada día más Espíritu Santo Dándonos fuerza y levantando Y con esa lengua de fuego Y esa ráfaga de viento Yo puedo sentir Tu presencia Cada vez que te clamo Espíritu Santo Divino de Dios Cuarto Miterio Este Cuarto Miterio Vamos a presentárselo A Nuestra Madre Santísima Por la Asunción de María A los Cielos Por cada uno de nosotros Por nuestra conversión Por nuestra vida espiritual Que sea una vida sana Una vida Que no sea una vida De manzana podrida Hermano Que sea una vida De amor De paz De reconciliación Una vida De que todos los militerios Se unan Sea uno solo Que en la iglesia Nuevamente comiencen a caminar La persona A ir a los templos Y a recibir el cuerpo de Cristo Y el que no puede Y hacer una conversión espiritual Y a recibir una comunión espiritual A ti Madre Santísima Por todos los enfermos Del coronavirus Y de cáncer Y por toda la persona Que están en un hospital Que están entrando En este momento A una sala de cirugía O que tienen cualquier estudio Que hice hacer A cualquier centro de salud María dijo Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obra grande Por mí María Sé mi madre María A ti amada Madre María En este momento Como yo Te he elegido Como mi madre Como mi madre Que está ahí Cuidándome Todos los días Protegiéndome Y librándome De todo mal Librándome De las tentaciones Librándome Y ayudándome Para no caer más En el pecado Porque somos pecadores Somos hijos del pecado Aquí estamos Señor Y a ti Madre Santísima Presentándote Nuestro pecado La paz del mundo entero La persona Que hoy No te aman Y que no confían En ti De que tú Intercedes Por lo milagro Madre poderosa Oh Virgencita De la Mercedes Virgen de la medalla Milagrosa Nuestra Señora de Fátima Nuestra Señora de Guadalupe Nuestra Señora De la Alta Gracia Que todos los santos Y santas Los querubines Los serafines San Miguel San Gravier San Rafael Y toda la potestad Angélica Celestial El Padre Pierder China San Belito San Ramón El protector De las mujeres Embarazadas Yo te presento En este momento Toda la mujer Embarazada Y digo en este momento A ti Madre Santísima No más A los abortos Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Sigue rompiendo La cadena En este momento Madre poderosa De Ramona López Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Rompe las cadenas De Giselle Muñoz Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Rompe las cadenas De María Altagracia Lugo Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Carmen González Y su familia Y toda la familia González Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Lidia Garavito Madre poderosa Tú conoces Lo que ella quiere Que tú intercedas Madre Santísima Por lo que ella Te está pidiendo Hoy a ti Espíritu Santo Divino de Dios Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Alexander Soriano Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Inés Ten y su familia Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Emily Tavares Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Lidia Sagrario González Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Marina Rodríguez Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Altagracia Y pecados Libranos del fuego Del infierno Y llevar cielo A todas las almas Especialmente a la más Necesitada De tu gran misericordia María Reina De la Paz Ruega por nosotros Y por la Paz Del mundo entero Inmaculado Corazón de María Ruega por nosotros Y por toda nuestra familia Sagrado Corazón de Jesús En ti confío 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 Oh Amadísimo Padre Confiando en tu infinita misericordia Este quinto y último misterio Vamos a seguir ofreciendo Este Santo Rosario Por la familia Y por la persona En especial La que están conectada En este momento La que se vayan a conectar Más tarde Pero en especial Por usted Y por su familia Hermanos Que son los que están ahí En este momento Por todos los enfermos Del mundo entero Quinto y último misterio Bendito sea Dios Una persona Que tiene un dolor En la espalda Alguien escribió ayer Pero el dolor de espalda Nuevamente Vuelve a mí Otra vez Y un dolor bien fuerte En la pierna Bendito sea Dios Pero en especial En mi pierna izquierda Pero mi dolor Yo lo reconozco Y ese dolor No es mío Porque yo conozco Mis dolores Rompe esa cadena Madre Un gran signo Un gran signo Apareció en el cielo Una mujer vestida De sol Como una luna Bajo sus pies Y una corona De doce estrellas Sobre la cabeza María Alcánzame Compartir La corona De la vida eterna A ti Madre Santísima Alcánzame Y colócaname Para nosotros Poder compartir Esa corona De la vida eterna Hay una persona Que tiene un fuerte Dolor de cabeza En especial Le coge el lado derecho Bendito sea Dios Y es un dolor de cabeza Bien fuerte Puedo percibir Que le coge El ojo derecho Bendito sea Dios En este momento Señor Yo presento Esa persona Que tiene ese dolor De cabeza Para que tú Le pase Tu mano En este instante Oh madre poderosa Hay otra persona Que tiene en especial Es como el hombro Derecho Como que a veces El hombro se le cae Bendito sea Dios Pasa tu mano Señor En este momento Por ese hombro Padre Y tu madre santísima En este momento Vamos a seguir Ofreciendo Este rosario Por la familia En especial Por ustedes Virgen de la Mercedes Virgen y la Rosa Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Sigue rompiendo La cadena En este momento De María Rodríguez Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Mercedes De Mercedes Susana Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Mayra Peña Y su familia Y su enfermedad Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Amervyn González De Amervyn González Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa De Dolores Moreira De Dolores Moreira Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Carolina Peña Peña Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Ramona López Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Cristina Otoño Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa De Cristina Fermín Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe las cadenas Madre poderosa Sigue rompiendo la cadena Madre Poderosa en este momento de Amelvi González, de Inocencia Luciano, de Lilian Ramo, de Cristina, María Altagracia, Altagracia Corona, de Inocencia. Sigue rompiendo la cadena Madre Poderosa de Karen, sigue rompiendo la cadena de Alejandra, de Mayra Peña y de la hermana Flor Martínez de mi familia. Te presento Agutina, te presento Agutina Pérez, a María Ceballos, también te presento Madre Poderosa en este momento, a Marcelo, a toda mi familia, Antonio Núñez, la familia de mi esposo. También te presento, Madre Poderosa, a Rafaela Pérez, toda mi familia están en tu mano, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, que está concedida. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparano, mi gran Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las armas, socorre especialmente a la madre, necesitarla de tu gran misericordia. A ti, Madre Santísima, también te presento a Carolina y a su familia, a Mercedes Rodríguez y a su familia. También te presento a mi hermanita Mercedes y a su familia. Tú conoces la necesidad que ella está pasando en este momento. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos lo desesperado Hijo de Eva. A ti supiramos y ven llorando en este valle de lágrimas. Esa fue el Señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros, que son tus ojos misericordiosos. Y después de irte de tierra, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen de María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, yo le presento también a Jennifer Medina. Señor, tú conoces su necesidad de Madre Santísima. Hermana, si te puede hacer el perdón en este momento, inícielo. Sí, Señor Jesús. Aquí estamos, damos de gracia primero por un nuevo día más, Señor Jesús. Para que tú nos sigas, Señor Jesús, perdonando a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, para que tú nos sigas dando la salud, la confianza en ti. Para que nos perdamos, Señor Jesús. Pero te perdón, Señor Jesús, por mí, Señor Jesús. Perdóname, Padre Díaz, sea tu allí más. Aumentanos la fe, Señor Jesús. Pero perdóname, Señor, perdona a tu pueblo, Señor Jesús. Perdóname, Padre Díaz, Señor Jesús. Dale la oportunidad, Señor Jesús, que Él pueda pararse de ahí para que cada uno de nosotros podamos hablar con Él, Señor Jesús. Perdóname, Señor Jesús. a que le den un abrazo a su hermano y puedan perdonarse uno con otro y pedirse ese perdón, Señor Jesús. No permita, Señor, que ya se vaya de este mundo sin tú darle la oportunidad, Señor, de que sus hermanas puedan darles ese abrazo y puedan pedirse ese perdón, Señor. Pero muy bien, Señor Jesús. Dale la oportunidad, Señor, de que ellos puedan encontrarla con vida y darse ese abrazo de hermano y pedirse ese perdón, perdóname, Señor Jesús. Los días pasados siempre te fallece, que fue el que tu hermano ha conscrito conmigo, Señor Jesús. Dale la oportunidad, Señor Jesús. Dale la oportunidad, Señor Jesús. Dale esa oportunidad, Señor, que ella me está pidiendo para ella poder pedir peligro a su hermano y esperando que su hermano pueda escucharme, Señor Jesús. por la parte de mí, Señor Jesús. No le importa por la parte que sea, Señor Jesús. Y pude entender que duele el corazón, duele el corazón, porque yo sé que tú lo haces, Señor Jesús. Señor Jesús. De tu bendición, bendición de amor, bendición de amor, es mi necesidad, y por haberte ido, te pido perdón, perdón, sueño, Vuelve el corazón Vuelve el corazón Vuelve el signo de Dios Vuelve el signo de Dios Señor Jesús Ayúdanos Señor a cada uno de nosotros Que es lo que está pasando en nuestras familias Señor Jesús A ti Padre de Amor Padre de Misericordia Gracias por ese perdón Que podamos estar reunidos todos Señor Jesús Que tu nos ha dado Señor Y por ese perdón Señor que tu Días a día cuando te pedimos Con tanto amor Señor Yo puedo sentir Señor que tu eres Un Dios de perdón, un Dios de amor Y que si tu da ese perdón amado Padre En este momento vamos a Prepararnos hermanos para hacer El Santo Evangelio Para orar ahorita Con el Espíritu Santo Ya ven que el Espíritu Santo lo está ordeando De último para orar con el Espíritu Santo Hermana Si usted quiere entrar, puede entrar directo ahora Para que pueda escuchar mejor el Santo Evangelio Póngale atención por lo menos dos o tres personas Que puedan llamar para hacer la reflexión Del Santo Evangelio del día de hoy Hoy es día de San Mauricio de Agauno En este momento vamos a preparar nuestros corazones hermanos Para hacer el Santo Evangelio Que corresponde al día de hoy El Evangelio lo hacemos en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pues repito la palabra de Dios Hacemos un breve silencio Amén Vamos a poner una musiquita instrumental Una musiquita que Suavecita Vamos a ponerla un poquito más bajita Aleluya Aleluya, aleluya El reino de Dios está cerca Dice el Señor Arrepiéntase Y crean en el Evangelio Evangelio Del Evangelio según San Lucas Lucas Capítulo 9 Versículo 1 a 6 En aquel tiempo Jesús reunió a los doce Y les dio poder Y les dio poder Y autoridad Para expulsar Toda clase De demonio Y para curar Enfermedades Luego Los envió A predicar El reino de Dios Y a curar A los enfermos Y les dijo No lleven nada Para el camino Ni batón Ni morra Ni morral Ni comida Ni dinero Ni dos túnicas Que Quédense en la casa Donde se le Alogen Hasta que se Vayan De aquel sitio Y si En algún pueblo No los reciben Salgan de ahí Y sacúdase El polvo De los pies En señal De Acusación Ellos Se pusieron En camino Y fueron De pueblo En pueblo Predicando El evangelio Y curando En todas Partes Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Está cortito Pero está muy bello Ese santo evangelio Del día de hoy Bendito sea Dios Vamos a ver Quien quiere llamar Para hacer una breve Reflexión Del santo evangelio En el 849 405 32 35 Solo no lo alargue Mucho Bendito sea Dios Está precioso Ese santo evangelio De día de hoy El Señor Nos da A nosotros Hermano Tanta luz El Señor Nos da A nosotros Tantas fuerzas Entre el medio De la tormenta Hermano Mira como lo dice El Señor A nosotros El reino De Dios Está cerca Hermano Piensan Y pensamos Que es el fin Del mundo Que llegará Cuando dice El reino De Dios Está cerca Pero Dios A nosotros Nos está dando Un reinado Hermano De nosotros Conciliarnos Uno con otros Por aquí Tengo la hermanita Vamos a ver Que la hermana Puede aportar De este santo evangelio Bendito sea Dios Hermana Está al aire Bendiciones Buenos días Bendiciones A todos Los que están Ahí Presentes Pues solamente Diré una cosita Breve Del evangelio De hoy El Señor Si nos vemos Quijando En esta semana Entera Como el Señor Está desrepitido De amor Por ti Por mi No sé Si ustedes Se lo han creído Pero yo no estoy creyendo Estoy creyendo Que el Señor Me está preparando Me estoy creyendo Que Él está enamorado Pues ayer Nos elige Me elige a mí Con su discípulo Y elige a cada uno De ustedes Con su discípulo Entré al crecimiento De mi vida Tú fuiste visitado Por Jesús Y obtuviste Esa desquí Y eso lo saben Ustedes Yo sé En el crecimiento De mi vida Jesús Me visitó Y me eligió Porque me siento Elegida Para proclamar Su palabra Para proclamar No solamente Con mi familia Sino A leer Mi vida Y hoy tenemos La gracia Que Él nos Envía A dar Lo que hemos recibido Pero desprendiéndonos De qué vamos A obtener Si no con la Perversidad No con la Mervosidad Que tú vas a dar Para que te duela Él te manda Solamente Con el Espíritu Santo Que te dice Que no lleve Un rum A nada No mandan Como ovejita Pero encontraremos Lo que tenemos Un Espíritu Santo Que nos va a defender Tenemos un Espíritu Santo Que pondrá En nuestros labios La palabra Conquita Para tú salvar A humanidad En la calle En la cárcel En su cuidado Con tu hijo Con tu hija Con tus hermanos Con tu vecino En el trabajo En el lugar Donde tú Estás siendo Persebida Donde tú sientes Persecuciones Donde tú sientes El dolor Porque en el dolor Tu vas Igual a la Que estuviste Y vas a Vanilizar a esa Persona Para salvarla Porque también No solamente Nos envía Sino nos da Poder de sanación Oye Qué gloria Oye Qué cosa No da El poder De sanación Está creyendo Yo se me lo estoy Creyendo Que en mi mano Está poniendo Poder de sanación Porque no voy a Si yo Te voy a sanar No van a ser Mis manos Las que van a sanar Va a ser Dios El Espíritu Santo Que me va a utilizar A mí como un instrumento Y a ti Y a los demás Que lo están escuchando Y luego Que lo van a escuchar Más tarde Sentirá ese llamado Es el toque del Señor Y sanar a la persona Y a aquellas Que no reciban Desde el Evangelio Cuando dice sacudir No es entrar En esa acudir Que no ha entrado En esa acudir Pero no deja De orar Por eso Lo deja perdida Y rechaza la palabra Porque nuestra responsabilidad Es encaminada Y suena A la vida Bendición Amén Amén Bendición hermana Felita Que Dios Se les bendiga Bueno ya hermana Lo dijo Casi mente Todos Ella explicó Ya El Santo Evangelio Hoy el Señor Te ve como por eso Yo le digo Cuando usted comparte No el programa Que hace Cualquier programa Que usted comparta Usted no puede saber Que ovejita Este en ese momento Desesperada Que no encuentre Que hacer Que esté sumergido En una agonía En un dolor Tan profundo Sea por una enfermedad Sea por un desempleo Por cualquier cosa Que sea O porque se le ha ido La mujer de la casa O se le ha ido El esposo de las casas O se le ha ido Un hijo Y usted comparte Y llega esa palabra El Señor comienza Está visitando A esa persona En ese instante Que usted le lleva El mensaje de Dios Cuando le llega A este programa A una persona Cuando le llega a usted El Señor En ese instante A usted Le está visitando Hermano Usted no sabe Si a través De usted Escuchar Abrir las orejas Como dice El Padre Luis Toro Abran las orejas Y escuchen Agarren una palabrita Del mensaje Hermano Para cada uno De ustedes El Señor Le visita Cuando le llega a usted Cualquier programa Cuanta persona No hay Que le pasan por alto Comienzan a decir Maldiciones Mira Para que me envían Eso A mi misma Me ha sucedido Muchas veces Que cuando yo hago Un conjunto Y puedo compartir Yo le comparto A todo el que yo A todo el que me alcance Si está en mis redes sociales Por algo usted está ahí Y esta es mi vida Esto es lo que yo estoy haciendo Yo no ando de fiesta Ni ando barlando Si usted Si usted Le mandó una invitación A Idersa Para invitarla A bailar Y Idersa Le va a decir No Yo te puedo Llevar el mensaje Ahora Tú me quieres invitar A una fiesta Sana Buena Está bien Yo asisto Pero esto es lo mío Y si usted Me manda una invitación A mí A mis redes sociales Pues usted Se va a aguantar Que yo le mande El mensaje Porque esto es lo que yo regalo Esto es lo que El Señor Me ha dado Pero usted no sabe A través de usted Compartir Y usted mandárselo A un amigo A un hermano O compartirlo En su perfil Porque yo me meto Muchas veces A lo perfil De la persona Eso no es Dice eso A veces A intrometerse Pero no Es solamente A mirar Quien comparte No comparte A veces Muchas veces Me dice Mira fulano Compartió Fulano No comparte Y por eso Que uno siempre le dice Vamos a compartir Porque cuando usted Le envía el mensaje A cualquiera O le llegó A usted Está llegando La palabra de Dios Está llegando El Señor Ahí presente Como quien dice En este mensaje A visitarle a usted Usted lo sabe Por la tormenta Y por la dificultad Que usted Está pasando A través De ese santo Rosario Y de este mensaje De este santo Evangelio tan poderoso Que se hace a diario Hermano Que cuando no se hace Por una página Se hace por el otro Lo hace el hermano Michelle Por la mañana Lo hago yo después Y después quizá Lo hago nuevamente Por mi página También hermano Usted no sabe La curación Y la sanación Que usted puede O tener Y hay muchas personas Que se han curado Hermano Que me han dicho Y de esa Me ponen un mensaje Me escriben Mira A través del santo Rosario De diador Tan poderoso Me tocó Sentí Que me curé En el nombre poderoso De su hermana Vaya al médico Y confirme Como hice yo Que yo sentí Que el Señor Me sanó Hermano Pero yo fui al médico Y confirmé Y yo le traje a usted De la prueba De que Dios Me había curado De ese tumor En mi cerebro Hermano Pero usted no sabe Lo grandioso Que es Dios Cuando usted sintoniza Y usted escucha Usted se queda Hasta el final En ese programa Ahí Bendito sea Dios Y hoy el Señor Le dice a usted Que nosotros Tenemos la fuerza El poder Porque Dios Y el Espíritu Santo Lo han dado A nosotras Y a nosotros Ese don Y esa fuerza Hermano Para curarlo A usted Para sanarlo A usted Para echar Fuera Demonios Y para Que usted Pueda curar Pero si usted No tiene fe ¿Cómo usted Se va a curar? No puede curarse Hermano Porque para uno Porque para uno Poder curarse Uno tiene que Declararse Libre Sano En el nombre Poderoso De Jesús Y levantarse No quedarse En el suelo Levantar El ánimo Como dice la canción Del compadre Del compadre Y este santo Y este santo evangelio Al poder Para yo liberarme Y yo sanarme Y al poder Grande hermano Porque el que se Apega a la virgen Y le pide Con amor Usted verá El milagro Realizado Y aunque usted No lo esté viendo En este instante Aunque usted De derritiéndose De un dolor Declárese Sano Como dice Yo dejé La cita médica Para después Del programa Y yo me declaro Sano En el nombre Poderoso De Jesús Y desde ya Desde este momento Me declaro Libre De que yo no voy A tener Que hacerme Este bloqueo En mi nervio Ciático Me declaro Desde este momento En el nombre Poderoso De Jesús No tener Que meterme Ese veneno Ahí Para darle Fuerza A mi pierna Desde ya Sacudo mi pierna Con poca fuerza Pero ya si Me declaro Libre Me declaro Sano En el nombre Poderoso De Jesús De que Dios Me va a dar fuerza Para yo comenzar A caminar Para yo comenzar Ahí a la iglesia Comenzar a visitar Al enfermo Al necesitado Y a pedir alimento Para ver a quien Le falta el alimento Hermano Porque es una misión Que Dios Me ha dado Y quiero cumplir En el nombre Poderoso De Jesús Veinte días Y acotada En una cama Tomándome El medicamento Ayer se me terminó Y ahora posiblemente Nuevamente El doctor Melode Pero digo No doctor Ese yo No lo quiero Yo necesito Trabajar Y llevar El mensaje Lo que Dios Me ha dado Y yo durmiendo No puedo trabajar Aunque sea Desde mi hogar Y me declaro Sana Libre De que en el nombre Poderoso De Jesús Esa pierna Va a agarrar nuevamente Fuerza Y no voy a tener Que hacerme ese bloqueo Porque ya Levanté mi ánimo Levantó mi fe En el nombre Poderoso De Jesús Y en el nombre De la Virgen María Y en Éterme Que ya estamos Veinticuatro Me parece que es El viernes Día de la Madre Santísima Agualacho Poder hacer Y poder ir Caminando Aunque sea Desde abajo Hasta la montaña Que hay que subir Para ir caminando Allá donde la Madre Santísima A la Virgen De la Percede Esperando Que Dios Me le esfuerza Para yo poder Ir al santuario Darle gracias Decirle Gracias María Gracias Madre Por esa intersección Porque tú me has levantado Nuevamente De tantos días Ya casi me entes Dos meses Con este dolor En mi pierna Y sin fuerza Pero sé que tú Me vas a levantar Y que en el nombre Poderoso de Jesús Ya yo me declaré libre Y me declaré sana Me dice uno Pero aunque tú Te declaré sana Y te declaré libre No dejes de ir A lo médico Digo yo no Claro está Yo voy Pues vamos a dejarlo aquí Vamos a orar Un momentito Con la fuerza Del Espíritu Santo Y vamos a declararnos Libre en el nombre Poderoso de Jesús De que todas esas cadenas Ya están rotas Aunque usted no lo vea En este instante Pero en el nombre Poderoso de Jesús No se desencante Levante la fe Levante el ánimo La confianza Y esa esperanza De que usted va a recibir Esa bendición Que Dios Tiene para usted Y el nombre poderoso De Jesús Vamos a escuchar Esta canción De mi hermano Ronnie Que me encanta Cuando Dios Y lo mandó El mensaje de Dios ¿Por qué no escucha Dios vivo Que ha llegado A tu hogar Te dice el Señor Y dile que fluye En este momento A ese Espíritu Santo De Dios Que tú vas a cambiar Tu forma Tu vida Tu mente Que tú te despojas De toda esa ropa Que tú tienes Llena un clóset En este momento Que tú quieres Ayudar al necesitado Que el que llegue A tu casa Con el mensaje De Dios Tú no le vas a dar La puerta Y tú le vas a dar De comer Si no carga el pasaje Tú le vas a dar El pasaje Para él poder Regresar a su hogar Oh bendito Dios A mirarle al hambriento Hermano Y a darle alimento Al hambriento Permite que llegue La sanación Y la curación A tu casa Que se saquen Todos los demonios En este momento Bendito sea Dios De nuestros hogares De nuestra familia De nuestra vida De nuestros hijos Y de nosotros mismos Bendito sea Dios Fluye Espíritu Santo Divino de Dios Comienza a entrar En este momento Comienza a entrar En esos hogares Comienza a tocar Fuerte en este momento Espíritu Santo A entrar Que entre ese fuego Que entre esa ráfaga De fuego En este instante Esa ráfaga De viento Para que calme El fuego En este instante Bendito sea Dios O comienza Señor Comienza a entrar Comienza a descender Casa por casa En este momento Comienza a llevarte Eso demonio Que hay en nuestros hogares Que hay en nuestra vida Y en nuestros corazones Oh bendito Dios Como tú comenzaste A mandarlos a póndoles A curar enfermos Y a sacar demonios En este momento En el nombre poderoso De Jesús Oh Santo Comienza a liberar En este momento A tus hijos A tus hijas A tus hijos En este momento Que están Tienen la fuerza Del poder Del maligno En este momento Oh comienza a tocarle Comienza a llevarte Todo lo malo De su vida De su camino De su corazón Comienza a llevarte Toda maldad Todo odio Comienza a llevarte Todo resentimiento Todo pecado Bendito sea Dios En este instante En este instante Puedo sentir Un fuerte de dolor Aquí en mi pecho Y hay una persona Que no puede Casi mente Ni respirar Bendito sea Dios Y es por tanto pecado Que tú tienes En tu vida Por tantas maldiciones Que tú echas Bendito sea Dios Sacas Saca Dile fuera De mi vida Dile fuera Dile fuera En este momento Todo mal Toda maldad Todo resentimiento Bendito sea Dios Comienza a pasearte Por los copitanes Por la persona Que es tan convalesciente Por la persona diabética Por el que sufre De cáncer Mira mi abuela Por el que tengo Una sala de cirugía Por el que en este momento Está por espinar Y no ha podido Porque no ha podido Concibiarse con Dios No ha podido Concibiarse con el hermano Oh comienza Señor A visitar los presos Comienza a visitar Los encarcelados En este momento Lleva este perdón Lleva el perdón Lleva paz Oh bendito Dios Comienza Comienza en este momento Que se rebose Que salga Que salga por la puerta El rebose del Espíritu Santo En este momento Pero que salga Lleno de amor De cada uno de nosotros Que nos hemos pegado A la fuerza De ese Espíritu Santo Para poder sentir Ese amor Bendito Dios Siente paz Hermano En este instante Siente la paz En este instante Porque el Espíritu Santo Ha acabado de salir De tu hogar Pero ha salido Lleno de toda Mardad De todo odio De todo resentimiento En este momento El Espíritu Santo Te dice a ti En este instante Me borde tu casa Pero te dejo Pero te dejo con la unción Y con mi fuerza Te dejo con mi paz Con mi amor Y con mi tranquilidad En este instante Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Hermano Hermano Que pasen buenas tardes Que Dios Le bendiga Si Dios permite Y no tengo que ir Hacerme estudio Mañana Estaré por aquí A las once De la mañana Si hay un momentito Que yo pueda agarrar Para hacer algo Por mi página Pues también lo haré Porque lo mío Es trabajar Si Dios Me da fuerza Y me mantiene de pies Debo de cumplir Con la misión Que Dios Y María Me han dado Llevar el mensaje Como Él hizo Con los doces apótoles Hoy yo me siento Siendo un apótol Del Señor Aunque mujer Pero quiero seguir Llevando el mensaje De Dios Hasta que tenga fuerza Que Dios le bendiga Vamos a sellarnos Sellamos nuestra entrada Nuestro techo Nuestro piso Nuestra ventana Sellamos nuestras Heparda Porque hay muchas cosas Detrás de nosotros También Y nos sellamos A nosotros A nuestra familia A los animales A los autos Sellamos a nuestra pareja Sellamos a nuestros hijos A nuestros nietos A nuestros abuelos El que lo tiene A nuestra madre A nuestro padre Nos sellamos Cada uno de nosotros En el nombre poderoso De Jesús Y nos hacemos La señal de la cruz Con esa preciosa sangre De Jesús Que lo que haya salido De usted De mí De su familia De mi familia No vuelva a perturbarlo Jamás Bendito sea Dios En este instante Puedo sentir Una persona Que tiene un fuerte dolor Es como aquí En la parte Aquí En esta parte De donde le decimos Por donde está El páncreas Tiene como Un fuerte dolor Y es como una inflamación En el páncreas Que tiene Bendito sea Dios Que el Señor Pase su mano En este instante Y yo Mando ese dolor En este instante De ese páncreas De esa persona A los pies De Jesús Que pase En feliz tarde Dios le bendiga Bendiciones 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 Bendiciones